A principio del show, a principio del show dije que me iba a referir a un acontecimiento que ocurrió ayer martes en la televisión cubana y donde aparece mi cara, mi rostro y mi voz. Ok, esto fue en el programa humorístico con Filo. Yo le digo humorístico porque realmente me ha dado muchas gracias con las cosas que siempre publica este programa. Ayer yo estaba trabajando en la computadora tipo 11 de la noche, cuando yo estoy trabajando en cosas del show en la computadora, yo aparto mi teléfono celular, lo pongo en silencio y me concentro en lo que estoy haciendo. No le voy a dar muchas vueltas a esto. De pronto veo que la pantalla del teléfono se está encendiendo constantemente, constantemente, constantemente y hubo un momento en que miré el teléfono y tenía más de 25, 26 mensajes. Estos mensajes todos eran de Cuba, donde las personas que me estaban escribiendo en mis redes sociales me estaban diciendo que me acababan de ver en el programa con Filo de la televisión cubana. En ese programa se me acusa a mí de algunas cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Yo quisiera, yo voy a poner el fragmentico. No iba a hacerlo, pero yo creo que sí es necesario. Yo no acostumbro a responder ninguna ofensa ni nada, pero en este caso sí lo voy a hacer. Aquí está. Por supuesto, también están los que se dan cuenta que mandar al pueblo a que corten cabezas como si fueran las reinas de corazones en el País de las Maravillas es muy psicópata e inviable. Así que prefieren apelar a la conciliación y al diálogo con la ley del mínimo esfuerzo. Hola, mi nombre es Carlos Otero y estoy enviándole este mensaje a todos los militares de Cuba. A la policía, a los muchachos que están en el servicio militar, a las fuerzas del Ministerio del Interior, a los boinas negras, a las obispas negras, a las fuerzas armadas revolucionarias. Depongan sus armas. Pónganse al lado del pueblo. Ese pueblo que ustedes los ordenan a reprimir son sus hermanos, son sus familiares, tu madre, tu padre, tu tío, es tu hermano, es tu sobrino. Ponte del lado del pueblo. Todos juntos, todos unidos podemos derrocar a la dictadura. No agredas, no reprimas, no presiones. Simplemente da un paso. Y ese paso es ponerte al lado de tu gente. Carlos intentó... No, 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 cortes, Claudio. Eso sigue. Eso sigue, por favor. Comenzar una guerra civil con un reel en Instagram desde Miami. Cuando sientan que están siendo muy optimistas, piensen en Carlos. Por supuesto, también están los que... Al final, ella dice que yo, con las palabras estas que dije, que incluso eso se grabó para la plataforma ADN, que me pidió de favor a mí y a varios artistas más y a otros influencers, acerca de los sucesos del 17 de marzo en Cuba, nos pidió hacer este tipo de reels. Joven, déjeme aclararle algo. Y esto no es con usted, directamente. Porque usted es una persona que está manipulada. Usted simplemente está respondiendo a algo que le mandan a decir. Como yo también me sentí manipulado en Cuba durante muchos años, pero en el aspecto cultural y social, no en el aspecto político, como te están utilizando a ti. Yo no tengo nada en contra tuya. Yo no sé si tú eres periodista, incluso no sé ni cómo te llamas. Pero tú has mentido. En la parte final de ese video que se cortó accidentalmente, tú estás diciéndome a mí que yo estoy incitando a una guerra civil en Cuba. Yo creo que cometiste un error muy grande. Porque si no hubieras puesto mi imagen con mis palabras, quizás la gente te lo hubiera podido creer hasta que averiguara. Pero como pusiste las palabras exactas que yo dije, ahí en ningún momento se habló ni de cortarle cabezas a nadie. No se habló de ninguna guerra civil, ni que estoy incitando absolutamente a nadie. A nada. Yo, otra cosa que te quiero aclarar, no necesito diálogo ninguno con la dictadura. No me interesa. Incluso te voy a decir más, mi vida. No me interesa ir a Cuba. ¿Ok? Después de esto, yo sé por qué ustedes pusieron eso. Ustedes pusieron eso porque quisieron mirar la tortilla al revés. Quisieron mostrar la otra cara de la moneda. Yo estaba en estrella y tú miraste la moneda y te pusiste en escudo. Lo que pasa es que es un escudo débil. Es un escudo muy fácil de fracturar. Ustedes pusieron ese video para demostrarle a la gente de que yo estaba incitando a cosas que yo nunca he hecho ni he dicho. Yo, políticamente, no soy uno de los presentadores o influencias, como ustedes quieran llamarme, que tratan en sus temas, en sus redes sociales, los temas políticos con tanta profundidad, como Alexandra Rotadora, Eliezer Ávila, Analogías de Lola, está Ana Olema, Elius Antiesteban, Eliezer, Ultrac, Brian, el hacer pensante. Esa gente sí se dedican más a eso porque tienen más conocimiento y más fundamento que yo para poder hablar esas cosas. ¿Ok? Yo creo que debes, primero, estudiar un poco más de periodismo. Yo creo, no sé si eres periodista, me disculpa, pero si lo eres, yo creo que debes estudiar un poco más de periodismo porque después de ese fragmento, pusiste un video del dictador Fidel Castro a principio de la revolución de los años 59, 60, donde el dictador estaba diciendo un discurso de que en Cuba, de que en Cuba nunca iba a haber un derramamiento de sangre. Entonces yo te recomiendo de que tú estudies porque dentro de Cuba y fuera de Cuba sí hubo derramamientos de sangre. Te puedo poner como ejemplo Angola, Etiopía, Mozambique, el Congo, Algeria, Guinea-Bissau, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, esos son fuera de Cuba, donde mataron a miles y miles de cubanos. Esos sí fueron hechos de sangre, de verdad. Son gente que fueron mandadas a combatir en otras tierras sin ningún objetivo, simplemente por hacer caso y por guiarse por un loco de mierda que dijo que a esos pueblos había que liberarlo. y como estábamos tan ciegos pues mucha gente dio el paso al frente como normalmente se dice en el socialismo o en el comunismo y fueron simplemente a buscar la muerte. Dentro de Cuba te lo voy a enumerar y me voy a quedar corto. Te voy a poner el más fuerte de todo. El remocado el 13 de marzo donde murieron mujeres y niños ahogados simplemente por intentar salir del país. Los fusilamientos de los años 61, 62, 63 64, 65 entonces en Cuba sí ha habido derramamientos de sangre. Estudio un poquitico más mi vida de verdad. Una de las cosas por las cuales me he alegrado que pusieron eso ¿sabes por qué? Porque los mensajes que recibí anoche y hoy sigo recibiendo me han demostrado a mí y es a lo que ustedes le tienen miedo es que mi voz junto con la de muchos se escucha dentro de Cuba. porque si ustedes no tuvieran miedo de verdad ustedes no lo ponen. Yo he trabajado para cuatro generaciones de cubanos. El aspecto político ni un cargo político nunca me ha interesado ese no es muy fuerte. Lo mío es entretener hacer pasar bien a las personas que la gente se divierta con mis cosas. Ese es mi verdadero objetivo. Pero no quiero cortar cabezas a nadie ni estoy preparando una guerra civil ni nada de eso. Ustedes lo que pasa es que están cagados y saben que mis palabras pueden tener un impacto la mía como la de otros bastante serio. porque si el ejército como dicen mis palabras de verdad se pone al lado del pueblo cubano ustedes no duran 24 horas y eso no quiere decir que estoy incitando a una guerra civil. Eso quiero eso lo que quiero decir con eso es que el pueblo se va a sentir más confiado se va a sentir mucho más apoyado si tiene al ejército de su lado. cuando los dictadores vean eso sin derramar un solo disparo sin derramar ni una gota de sangre se van se van me dio alegría saber que la televisión cubana después de 16 años saca mi imagen pero me dolió al mismo tiempo porque la utilizaron para mentir. ok por cierto y esto no lo quería decir porque no quiero bañarte como mujer respeto mucho a las mujeres ni quiero bañarte como trabajadora pero solamente te voy a decir algo mi amor conozco gente muy cercana a ti y yo sé como tú piensas solamente voy a decir pueden dedicarme a otros programas pueden decir más cosas si quieren puedo utilizar este fragmento y decir lo que ustedes deben ganar no les voy a dedicar ni un minuto más de mi vida a responderle a ninguno de ustedes pero ojo mientras más me pongan en la televisión cubana más la gente se va a acordar de mí cuídense buena suerte no les voy a decir Gracias.